huele muy bien chicos y bienvenidos al quinto episodio de esta serie llamada magical blogs para que se esté preguntando por qué estoy en una mina o en específico aquí en un lugar en medio de la nada es porque me vine a la mina y de hecho para probarlo he obtenido él el hechizo de amplificación de área es con esto este círculo que se hace con estrellas de algo estrellas de juegos artificiales que no sabía cómo hacer pero fuera cámaras lo he logrado hacer y para no hacerme un vídeo entero solamente para eso empecé a minar con esto que de hecho ya lo he configurado todo bonito y si le doy clic derecho a algo ven que empieza a lanzarme solamente los bloques en su estado natural o sea no me da roca sino me da piedra y así he estado minando un montón de hecho déjenme llevar esto que lo voy a necesitar está dominando un montón tengo 27 minas de diamante un poco de menos cura y así me encontré una mina por el camino vine aquí aquí había un generador de esqueletos intenté hacerme otro que creo que está en el 1 no sé intenté hacerme otro hechizo que supuestamente era para quitar el bloque generador el spawn y quería ver si me lo podía llevar pero al parecer no me lo puedo llevar se rompe sin más y en este cofre no me lo creerán pero en este cofre encontré una maravilla que lo guardé en algún lado creo pues lo perdí pues lo perdí lo perdí lo perdí no creo verlo perdido no no lo perdí acá está es justo me lleve de verdad me encontré una de estas cajitas para encerrar espíritus y el espíritu que contiene es el espíritu de noche y dije bueno esto no lo puedo o sea no lo tomaría puede cámaras porque luego me va a decir lo sacas el creativo cosas así lo encontré en el cofre se los prometo lo encontré y en el cofre tengo el espíritu de noche y con esto con una cajita de estas ya podemos empezar con el mod de every craft de nuevo porque nos falta hacer un reanimador y tú miras que es un reanimador codevincio que me estás hablando un reanimador de hecho para explicarse lo súper simple si tengo el espíritu de mi lobo muerto en una caja lo meto en un reanimador meto la caja y meto un huevo y me va a generar un huevo generador del lobo quizás puede hoy tengo otro acá dinero boni bueno 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 no sé qué hacer un pergamino cositas yo me llevo todo yo me llevo todo nomás ok estaba diciendo algo pero me olvide aparte del reanimador quiero probar otra cosa primero que es como una especie de horno gigante y en ese horno podemos como lukear todo lo que nos pueda soltar noche o sea podemos quitarle todo lo que nos pueda golpear y si es importante pues lo mantenemos en la caja y si no pues puedo intentar revivirlo para ver si realmente es noche o simplemente es un nombre diferente como están viendo aquí que esto se llama dinner boni bueno voy regresando a la casa de hecho esto es todo lo que he minado con este libro mágico y además que me puse el pan a la izquierda en la mano izquierda bueno esto simplemente para rellenar los huecos me puse el pan en la mano izquierda porque así es mucho más fácil comer simplemente doy clic derecho y está o atacar y comer al mismo tiempo ok llegamos de noche justo hoy que si le mete un golpe a tadeus así le mete un golpe pero ya tenía el clic más o menos presionado esta niña que poco a poco va creciendo otro cambio que hice fue hacer una granja de vacas una súper pequeña granja de vacas que de hecho lo tienen en algún lado de mi canal cómo hacerlo en un short ok también tengo un libro que no sé de dónde lo saqué ok voy a usar este libro a ver qué tipo de hechizo lanza a ver supuestamente con mis conocimientos de mago puedo saber que este hechizo es un proyectil que crea una especie de muro no sé qué es ese símbolo que se amplifica no sé qué es ese otro símbolo y dura mucho tiempo pero se amplifica el tiempo así que esta cosa puede ser un poco tardío de desquitar los fuegos artificiales y esto me gusta ojito que me gusta fuegos artificiales pero completamente gratis dios esta cosa ya esta cosa me lo guardo porque estoy viendo que para algún especial podremos hacerlo podemos usarlo de hecho no sé si he hecho algo más diferente a este costo me lo cree porque supuestamente si tengo acá sangre y esta cosa está activa o sea esta cosa ya lo tengo en esto ya lo tengo en activo y supuestamente si agarro algún contenedor donde pueda meter la sangre la sangre de esto se va a drenar y se va a meter aquí así que si pongo esto aquí vemos como esto se va drenando drenando poco a poco hasta meterse aquí y así tengo un almacén mucho más grande que simplemente en mi mochila a lo que les estaba mostrando eran la granja de vacas que era ésta simplemente metí muchas vacas en un bloque cada cierto tiempo dejó de comer para que se reproduzcan y cuando llegue al límite de mobs en un solo bloque poco a poco cada vez que nazcan una vaca va a morir y cuando muera me va a traer aquí toda su todo su cuero y carne que simplemente lo hago por el cuero porque la carne no me hace falta porque tengo pan sin más pero ahora estamos con 8 ojito que tenemos a noche en una caja era real ok pero para noche necesitamos esta cosa pero nivel 2 y si no me equivoco el otro pero mis aceptor se hace con oro por lo que no tengo oro que raro déjame ver si tengo que tengo bienvenimos aquí hacemos un bloquecito de oro y este bloque de oro se tiene que comprimir en un promis aceptor más pequeño verdad no parece que se está así se está creando pero súper lento bien entonces mientras esto se hace nosotros podemos ir a un cementerio para obtener el un par de champiñones si los champiñones van a ser muy necesarios porque he intentado hacer la posición de debilidad pero me salió una posición de de veneno porque o sea el ojo de araña simple y es con el ojo de araña fermentado aunque ese señor pero no había visto uno de esos hace mucho me dio algo creo que no me estoy me estoy divirtiendo mucho con esta espada porque mato muy rápido y además como tengo botín me dan muchos muchos luz por aquí estaba el cementerio si no me equivoco o por allá a la izquierda no me acuerdo muy bien ahí está el cementerio perfecto los champiñones se quitan con la mano verdad eso sí no me acuerdo muy derecho el champiñón este sí perfecto que tenemos ahora si no me acuerdo mal el tier 2 el bowl de tíger 2 se hace igual que el tier 0 si no me equivoco ok ok lo que sí me da mucha tranquilidad es que ahora puedo minar muy rápido con esto y además la roca no se hace roca sino que me lo da como piedra así que no tengo que gastar combustible en cocinar ni tiempo ni nada lo cual haría literalmente esta máquina que he creado por aquí inútil he estado mucho hierro en esto también así que va esta señora me sigue por todos lados aún me dio un golpe aún mejor me golpeaste no no me golpeaste el anillo es el que me golpeó perfecto estás feliz eso está mal tienes que estar radiante lleno de alegría perfecto vengo por aquí esta vaca están tranquilas el permiso acepto no está nada de crearse y mientras esto se crea voy trayendo las gemas oscuras acá está todo esto me encanta mucho que el cofre sea así enorme porque ahí puedo meter todo la sangre me estoy quedando sin sangre me estoy quedando sin sangre eso no me agrada mucho eso sí que no me agrada y lo peor es que no puedo sacar sangre muy rápido e intenté ir a la mina pero la sangre no se drena tan rápido no funciona tan rápido no sé de dónde puedo sacar tanta sangre dos de estas tendremos tres pronto perfecto esto más dos polvitos morados que tendríamos que tener por aquí en algún lado aquí está perfecto hacemos los bowl que de hecho tenemos uno pero no sé dónde lo metí aquí estaba y además también teníamos un par de gemas imbuidas ya hechas bueno supuestamente era esto con dos de éstas tenemos el de usted pero no me conociera este ok lo que me pide es esta cosa de oro el premio es aceptor de oro el bowl tier 2 tier 3 que se hace exactamente igual y una perla de vender la perla creo que si la tengo debo tener alguna si acá justo tengo una entonces si hago esta cosa pero esta cosa tiene que cocinarse aquí con esta cosa nivel 1 esta cosa se cocina y me tiene que dar uno nivel 2 supuestamente mientras esto se hace sé que necesito algo de roca de hecho tenía tenía por aquí en algún lado porque necesito roca sólo tengo uno de roca vaya ni un montón sé que hay un montón acá están todos los bloques que había metido antes 83 perfecto supuestamente con esta gema negra en el centro y rodeado en forma de estrella debería tener una especie de ladrillo quizás era con piedra y no con roca ok entonces no era uno de estos y no era un bloque oscuro con ladrillo ladrillo de piedra no sé si es de piedra o de roca así que lo voy a poner aquí rodeado y ahora si tenemos ladrillo oscuro con cuatro no nos alcanza para nada ya se los digo que voy a hacerme dos más porque tenemos que hacer prácticamente un ataúd del tamaño del mob que esté dentro de la caja lo que oscuro era ladrillos 12 12 aún no me alcanza para nada son nueve mínimo para la base 9 para la zona superior así que deberían ser ok cuatro más serían 28 con esto creo que sería suficiente no estoy seguro venimos aquí esta cosa ya está hecha tenemos esto supuestamente esto combinado con este promis aceptor y una perla vender tenemos el promis de nivel 2 quitamos este y ponemos este obviamente esto no lo puedo poner porque no es una mejora pero para cualquier otra máquina me puede servir para avanzar más rápido creo que son sólo tres niveles de esta cosa porque con esto podemos hacer el de diamante pero aparte de eso podemos hacer nueve cosas el de diamante necesita un ojo de ender que es súper fácil de hacer también y después del diamante ya no hay nada más que mejorar aunque un bol de tier 3 para qué a para las mejoras ok 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 como vemos ya no tenemos sangre ahora sí estoy preocupado porque no tenemos sangre esto es todo lo que nos queda 53 mil cubos de sangre digo 53 nomás si alguien sabe cómo sacar sangre por favor necesito ahora algo para hacerlo fuera de cámaras porque pronto nos quedaremos sin nada y lo de los generadores de mobs los generadores que lo que se llaman no va a funcionar mucho a no ser que use la parte de abajo para bajar más y no no sé no sé ya veremos en sí lo que tenemos que hacer con estos ladrillos es ponernos aquí para cocinarlos perfecto y además también necesitamos otra máquina que no me acuerdo cómo se hacía así que esperemos un segundo ok entonces será un horno de espíritus déjame buscar cómo se hacía acá está horno de espíritus se hace con una de estas cosas simples y ladrillo de sangre oscuro ok entonces solamente necesitamos otra gemma embuida con muchos fragmentos de sangre aunque me dijeron también que la sangre condensada servía como sangre sin más pero poníamos en un horno a ver supuestamente si lo ponemos acá sirve como sangre y si funciona perfecto es mucha sangre la que tenía aquí pero aún así no es suficiente un poco de fragmentos perfecto esta sangre la regreso para que me falte y supuestamente hacemos una de estas con una de estas en el centro y alrededor le poníamos ladrillos de estos perfecto y acá tenemos un horno de espíritus pues necesitamos más ladrillos de estos listo ya tengo los bloques cocinados no sé si sea necesario tener 23 o un poco más pero acá se está haciendo más hace que no se preocupen ahora tengo que buscar un lugar donde crear esta cosa este árbol como que me empieza a estrobar pero queda bonito no lo quiero quitar porque es bonito es lo que más color le da lugar pero también necesito un lugar para hacer cosas o ponerlo acá creo voy a intentar ponerlo aquí a ver si funciona supuestamente la base tiene que ser como mínimo 3 x 3 suponiendo que noche es el tamaño de un humano que sería un bloque de ancho y 2 de alto debería ser una base 3 x 3 1 1 a ver sería hoy de meter esto bien entonces esto sería ya 1 altura porque aquí comienza es como si estuviera en el centro de esta cosa y tendría que envolverme con roca así que acá también debería ser esto uno más de altura de esta forma y simplemente hago las paredes y el techo así que sería 1 2 3 4 5 si iba a faltar más por eso de acá se están haciendo las cosas aunque estoy gastando mucha sangre ya voy casi 20 mil de sangre gastada en esto lo que ponemos aquí esto así de aquí ya no necesito hacer mucho más excepto 2 2 más 2 más y quitó esto esto y esto para que no se gaste más sangre de lo que necesito vamos a ahorrar al montón ladrillo ponemos un ladrillo acá la parte de arriba también la cerramos y supuestamente así ponemos un horno de espíritus aquí ahora sí está funcionando miren cómo se mueve la sangre esto ya lo peor que bocú esta cosa ya está en modo super saiyajin supuestamente esta cosa deberíamos meterle más sangre sangre que ya no tenemos y no tenemos sangre lo peor es que esta cosa el gasto un montón también se lo mejora no sé si necesita una buena mejora para sacar al noche al noche se tiene que poner aquí y supuestamente vamos a tener un poco de sangre toda la sangre que quede porque no tenemos mucha tenemos la sangre aquí que tampoco necesito un montón hoy hoy funciona 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 está funcionando está funcionando un marco hoy me quedo sin sangre está loco este señor me quedo sin nada no se diga más manzana dorada encantada no se diga más tengo a noche pero que noche te puede dar marcos o manzanas encantadas no pero ya me quedé sin sangre me quedé sin sangre oye no tengo nada de sangre lo único que me caería sería de aquí pero solamente son mil ya no hay por eso no sobrevivo aún así me faltó un poco más voy a ver si puedo matar a algo rápido para ver si me puede dar otra manzana súper chetada porque esto ya me empieza a gustar mucho tenemos a noche y además tenemos a diner boni no sé qué es dinero boni vamos a ver si nos llevamos otro marco o nos llevamos otra manzana una dorada caballos 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 caballo caballo nos llevamos 700 nomás este cerdito bueno medio algo más también da buena cantidad de cosas pero tengo que buscar algo que me dé mucho mucho más aunque venimos aquí le ponemos otro poco de sangre no verdad de verdad va a estar así la cosa o perfecto lo que me encontré aquí un montón de estos pollitos la buena señores que prestan a ver su cabeza perfecto muchos muertos lo que me gusta de esta cosa es que cuando mueren dejan sus máscaras y esas máscaras como que me empiezan a buscar hasta que me muero bueno no sé que me muero sino que están me golpeen hasta que me golpeen otra máscara tenemos ya todas las máscaras creo aunque esto no lo había visto antes no tenían sangre estos señores estaban secos ya sé lo que puedo hacer recemos porque mi armadura aguante pero lo que podemos hacer es ir a este templo de de aquí atrás y si me empiezan a morir puedo sacar esta cosa esta manzana dorada y comérmela porque debería deberían gastarlo de esa forma porque es muy importante la manzana dorada me voy a poner esta cosa para moverme más rápido a ver veamos si sobrevivo a esta a este templo aunque me da un poco de la tiene muchas animaciones y todo eso ok nada por aquí pero acá sí que hay cositas una máscara voy a matar primero al señor bella puede estar muy fuerte dios como empuja hoy me muero me muero me tengo que correr un rato oye me muero me muero me muero no me lo creo ojito que lo que me mató no fue el señor del templo lo que me mató fueron mis rayos y mi propio ataque fue lo que me mató con vida tengo que tomar todo antes de que el señor se entere que estoy acá las cosas están por aquí este libro es importante muy importante creo que lo demás se quemó incluido mi espada y justamente me había lanzado una habilidad del señor y creo que rompió mis cosas porque mis cositas mis cositas mis cositas creo que he perdido cosas importantes por lo menos dinero boni no se ha perdido me quiera y cositas que si no quiero perder no así ok creo que tuve que venir más preparado aunque puedo incluso matarlos o matarlos con lo que tengo creo fortuna este hacha tiene buen daño veamos si los puedo matar así de verdad mi espada mi espadilla mi espadilla con botín 3 menos mal tengo otro libro con botín 3 a 8 no me lo creo se ha regenerado toda la vida tengo que volver pero más preparado luego que quiero ver si hay algunas cosas que me deje aquí se ve lo que me dejé algo por aquí creo que no ok perdí mis cosas así de rápido así de rápido se perden las cosas señores mi manzana dorada pues lo perdí todo dios por no comerme una manzanita me comía la manzana y ese tipo desaparecía menos mal la espada la puedo replicar incluso si me da otra manzana si me das otra manzana por favor te lo ruego dame otra manzana y ese tipo le voy a hacer pensar dos veces antes de volver a verme aliento de dragón de trueno aunque no me agrada mucho el dragón de trueno porque me hacen daño a mí mismo y volvemos a craftear esta cosa hueso hueso espada espada dragón esto y si esto lo combinamos con botín necesito experiencia no tengo experiencia la comida es un problema para mí no la comida no sino la las cosas oh manzana dorada manzana dorada que les puedo decir chicos manzana dorada pechera de diamante pantalones de diamante dios que mala suerte que mala suerte haber perdido hasta el anillo lo perdí bueno voy a guardar las cosas importantes antes de que se me pierdan de verdad ok lo voy a intentar otra vez si me mata ya es porque soy manco aunque no tengo botín botín era genial me podía llevar algún premio mayor por si hay más de un templo ya que esta cosa no lo veo tan fuerte pero vamos a ver cuánta suerte tenemos menos mal menos mal me tranquiliza que el hecho de no tener fuerza incorporado en nada porque sé que el tipo va a morir igual de fácil ok vengo por aquí me como la manzana y me meto me meto así de loco quemame si quiere pero ya tengo protección contra el fuego me está atacando muy camperamente aquí no te voy a dar una tercera oportunidad señor quizás la cosa se quemaron quizás no ok creo que esta cosa es la cosa que me llevé este templo puede estar bueno para reconstruirlo así que no quiero que se queme nada no, el fuego ya está muy avanzado no puedo detenerlo uh, había un bloque de oro ahí bueno estos señores ya los termino de finiquitar aunque acá hay una cosita interesante que es bueno no sé, estos tipos ya están corriendo de mí uh, cofres verdad me había olvidado tenía carne pasto poco más plumas huesos este casco que es dice nunca se rompe es como la visión del sol dice equipo dice cuando harías clic derecho mientras lo mantienes o sea cuando tienes la máscara puedes invocar minions clic derecho para que el minion regrese a la máscara o sea me lo puedo poner de esta forma y si presiono clic derecho no dice con este equipado cuando haces clic derecho mientras lo mantienes mientras mantienes otra máscara o sea esta máscara por ejemplo clic derecho y lo invoco clic derecho para que me ah ah pero se gasta cuando lo uso ah por eso están corriendo de mí si le doy clic derecho puedo tradear con él pepitas de oro a cambio de esta madera que es rara otra máscara gracias tú que me das pero ven aquí no te voy a matar mucho pasto me da comida por pepitas de oro ok 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 ahora si estos tipos me van a tener peor respeto me van a respetar pero no tienes idea el que haya el contrario traidor será no tenían pasto y plumas y poco más huesos también pasto pluma hueso ok no sé si fue un tradeo realmente destacable porque he perdido el anillo una espada muy buena con voto de interés he perdido he perdido dos manzanas de noche me quedé sin sangre de hecho pero no creo que eso sea contable porque no lo perdí por ellos pero me lleve esta máscara me lleve esta máscara que de hecho se parece un búho me parece a Fargan de hecho esta máscara se parece a Fargan no me digan que no es igualito quizás tengo que plantar más de estos árboles yo que sé quizás vaya a ser una granja algo algo diferente ok noche está acá tranquilo yo ahí lo dejo no voy a usar esa cosa no sé que sea realmente necesario porque quiero primero hacer las mejoras de ahorro de sangre hay una mejora que hace que gastes menos sangre cuando usas las cosas una cosa más que puedo hacer antes de terminar antes de terminar el directo del día sería hacer una mesa de encantamientos al fin chicos al fin mesa de encantamientos pero mi experiencia como que está muy baja vaya ok estas vaquitas me están dando un poco de experiencia cuando las reproduzco entonces bueno y aún entran más vacas o sea estas cosas ya las reproducí a todas unas cinco veces y aún no hay límite esto ya es raro cuántas entidades entran en un solo bloque eran 23 supuestamente las reproducí cinco veces deberían haber mínimo 15 bueno continuando con lo que estaba hablando queríamos obsidiana para hacer la mesa de encantamientos si no me equivoco era un libro creo que usé todos mis libros no se preocupen porque sé dónde hay otro una librería aquí hay una librería perfecto si no me equivoco la mesa de encantamientos se hacía de esta forma con un libro encima de esta forma y tenemos una mesa de encantamientos simple hay otro tipo de mesa de encantamiento por si se lo preguntaban pero se hace con obsidiana llorosa y yo no tengo ese tipo de obsidiana por el momento pero tengo la mesa de encantamientos normal y además que le puedo quitar el encantamiento con un poco de sangre que no tengo tengo que pensar en algo así que la mesa de encantamientos lo voy a hacer aquí adentro porque tengo mucho espacio y se ve muy bonito además tenía piedra luminosa aquí no me había dado cuenta me fui hasta el infierno para buscarlo y tenía uno acá abajo Dios no quitamos todo esto esto que también lo puse por el duende pero al parecer desaparece también yo pondría la mesa de encantamientos justo aquí y con un poco de librerías a ver veamos tenemos caña de azúcar vamos a usar toda la caña de azúcar y ya luego me encargo de hacer una granja de papel automática o algo así yo tengo por uno más porque esto no se puso perfecto si no me equivoco era algo así con esto aquí perfecto tenemos siete libros con esto solamente nos alcanza para una librería de hecho se me quemó hasta la madera eso sí fue doloroso eso sí es doloroso me quemó 200 de madera 200 bloques de madera fuera de cámaras lo que voy a hacer será talar granja de caña de azúcar voy a sacar un montón de cuero mi pechera de dragón se rompió voy a sacar mucha experiencia voy a ver si puedo hacer una granja de experiencia y sangre en la mina de allá dios y además voy a ver si puedo sacar otra fuente de comida por ejemplo las vacas que me van a dar comida pero no sé si sea suficientemente sustentable como para reemplazar tanto pan y bueno comenzamos con una librería librería esta cosa debería funcionar si ponemos esto nos daría encantamientos diferentes pero un truquito para los que no sepan es que si encantan armas de oro pueden tener muchas mejores encantamientos así que lo que voy a hacer será hacer un set completo de oro para encantarlo y desencantarlo pero no puedo hacer eso por el momento porque también necesito sangre además que quiero ver una cosa y es que con esto puedo traer no no con este no puedo traer así que chicos yo por aquí me voy despidiendo con esta hermosa máscara que tengo en toda la cara mi espaleta que ya no tiene botín bueno no me depriman no me depriman yo por aquí voy dejando el directo del día espero que les haya gustado fue un directo un poco espontáneo porque me había encontrado anoche y quería verlo pero instantáneamente y bueno chicos yo por aquí ya me voy cayendo y nos vemos en el próximo directo chicos chau chau nos vemos bye chau